¿Qué tal señores? Bienvenidos señoras y señores por supuesto ambos en este nuevo capítulo de al día en economía estamos consiguiendo un auténtico máster en esto de la economía pero además lo hacemos de la forma más amena más directa más sencilla más coloquial posible lo cierto es que el guión previsto para hoy que pretendía que se hablara sobre todo de medidas contra el desempleo esas que parece que algunos no vemos por ningún lado lo cierto es que digo ese guión de hoy se ha visto alterado porque las decisiones la actualidad manda y hay otros muchos temas que influyen también en nuestro programa de hoy por ejemplo porque hace sólo unos días el gobierno decidía no revalorizar las pensiones con el IPC y esto ha hecho que en nuestra redacción se hayan producido algunos emails de gente pidiendo que habláramos de este tema y porque además en la calle era precisamente también como van a ver enseguida lo que nos pedían pero es que además en este día hemos sabido que el gobierno regional está a punto de tener un acuerdo ya para aprobar esos presupuestos regionales 2013 donde ha aumentado el techo de gasto. Vamos a hablar de todo ello con Joaquín Mastache ya decíamos al día en economía explicándoles a ustedes de la forma más básica posible esto de la economía por cierto ya saben ustedes que pueden en cualquier momento opinar su opinión de hecho es fundamental en este programa opinar o preguntar o sugerir o criticar porque no también de vez en cuando lo hacen algunos de nuestros espectadores. ¿Qué tal Joaquín cómo estás? Muy bien muchas gracias buenas tardes. Bueno pretendíamos hablar de cómo va esto del empleo en un día en el que se han conocido los datos precisamente de más de 74.000 nuevos desempleados pero la gente no reclama otras muchas cosas es verdad que la actualidad manda y hay tantas noticias relacionadas con economía últimamente no? Sin duda alguna de todos modos no debemos erudir también hablar del desempleo porque no cabe ninguna duda que 74.000 familias más en España que se van a quedar sin empleo es una tragedia sumada a la ya existente. Estamos ya en los 5 millones de habitantes de personas que no tienen empleo y eso es muy preocupante. ¿Cuándo vamos a dejar de destruir empleo? Pues hoy el señor Guindo salió diciendo que esperaba que el primer trimestre se viese alguna mejoría en cuanto a las tasas de desempleo. Si ya seguimos perdiendo empleo pero algo menos ya será una buena noticia. De todos modos mientras tanto no ajustemos no hagamos el gran ajuste que tenemos que hacer de la administración difícilmente vamos a dejar de perder empleo. Tenemos que ajustar la administración en cantidades importantísimas lo que va a representar incluso una nueva pérdida de empleo. Muchos de esos nuevos desempleados dicen de los últimos meses tienen que ver precisamente con los ajustes que ya se han llevado con los recortes que se han llevado en interinos. Sin duda alguna sin duda alguna al incrementar la jornada de trabajo en dos horas y media de la semana lógicamente hay personas que ya no van a ser necesarias para hacer los trabajos que antes hacían. Por lo tanto eso va a tener un recorte. De todos modos no olvidemos que no solamente es más económico de alguna manera a muy corto plazo que una persona esté cobrando el paro que haciendo un trabajo improductivo donde el coste aproximadamente entre los directos de la sociedad social y también gastos que origina de mantenimiento de metros cuadrados de existencia en un organismo público. Al final sale más económico y eso va a liberar muchos recursos para poder bajar los impuestos que es la única medida que tenemos para poder crear empleo hoy por hoy. Bien señores como decíamos ustedes pueden opinar dar su respuesta a muchas de las cosas que decimos probablemente algunas les puedan parecer más acertadas menos acertadas. Queremos saber siempre sus opiniones, sus sugerencias, sus ideas o sus críticas en ese correo electrónico que ahora mismo están viendo en sus pantallas. Ya decíamos que hoy nos proponíamos hablar de este tema con el que hemos comenzado de desempleo. Vamos a hablar de este asunto por supuesto que sí porque además hay preguntas en la calle sobre ello pero antes vamos a contestar precisamente a quienes se preocupan de preguntarnos en nuestro correo electrónico. Así que yo le paso a leer a Joaquín directamente el email de Amparo que es como se llama esta mujer. Dice soy una pensionista que estoy cobrando 586 euros por lo que mi subida este año será del 2% como la de mi marido que además es minus válido y cobra 865. Me da que como entre los dos sumamos más de 1000 euros nos quedaremos sin subida aunque ojalá tenga que rectificar pero desgraciadamente creo que no. Ustedes dice que en su programa hablan tan claro de los funcionarios, de recortar sueldos públicos, etc. Me gustaría que también hablaran claro de este asunto. Del gobierno anterior dice Amparo ya ni hablo porque congeló las pensiones pero de este no es una mentira más. No podían habernos subido el IPC a los pensionistas. Joaquín, son muchas preguntas. No, no, son preguntas muy concretas y muy extendidas en toda la geografía. Amparo yo lo que le diría con la más absoluta claridad es que al ser dos pensiones individualizadas las dos tendrán un incremento de 2% porque ninguna de ellas alcanza los 1000 euros. No computan las dos juntas. No computan, no es la unidad familiar sino que por un lado computará la del marido, por otro lado computará la de ella y viceversa. Luego en cuanto a los salarios públicos. Es un tema que yo sé que estoy recibiendo muchas llamadas de compañeros que son funcionarios públicos, de personas que aún no siéndolo conocen mis coordenadas y se ponen en contacto conmigo. Y lo que tengo que decir es lo siguiente. Hay un informe del 24 de octubre del 2012 que lo saca el Instituto Nacional de Estadística referido al 2010 todavía. Cuando saquen el 2011 nos vamos a llevar una sorpresa también bastante desagradable. Se ha dado la circunstancia de que el empleo público, y lo voy a leer textualmente para no comerme ninguna coma, el salario anual en el sector público fue un 30,8% más alto que el salario medio español. Esto es así. Entonces lo que no puede continuar es teniendo un coste la sociedad que lo pagamos entre todos y entre ellos también, pero claro a mí pagarme a mí mismo no me duele. Lo que me duele es pagar aquello que de alguna manera podría ser mucho más económico. No podemos ir manteniendo unos costes tan altos en empleados públicos. Es cierto que a medida que el nivel sube hay una diferencia menor con respecto a los empleados privados e incluso por debajo. Pero la media estamos hablando de un 30%, eso es una cantidad tremenda. Ellos siempre dicen que están perdiendo poder adquisitivo. Sí, sí, lo pierden con respecto a ellos mismos, pero no con respecto a la sociedad. La sociedad no solamente está perdiendo poder adquisitivo porque le estén bajando los salarios. Vean que la negociación que está sucediendo ahora ante sindicatos y ArcelorMittal, donde probablemente bajen los salarios un 7%, pero los empleados públicos le bajaron un 5%. En 2010 ya se terminó ahí la bajada y entendemos que todavía tienen que tocarle mucho, no solamente en cuanto a salario, sino también en cuanto a número de horas, porque siguen trabajando ahora mismo dos horas y media a la semana, menos que el resto de los empleados privados. Bueno, pregunta esta señora en concreto sobre este tema, habla efectivamente de lo claro que se expresa siempre Joaquín sobre este tema de los funcionarios y pide que con la misma claridad se hable de lo que ha ocurrido con las pensiones, con esa decisión de no ponerlas al día con el IPC. Dice Amparo, no es esta una mentira más porque no es lo que había dicho Rajoy y no podían haber llevado a cabo la subida del IPC. Yo quisiera decir que la distancia que existe entre la medida, entre la mentira y la corrección es la herencia, por así decirlo. Lo que es evidente es que la herencia que recibió el señor Rajoy del señor Zapatero fue tremenda. Se esperaba una disminución del déficit muy inferior al que resultó. Resulta que en los anteriores ocho años, durante cuatro, se despilfarró el mayor número de ingresos que nunca tuvo la economía española a ningún presidente y en los siguientes cuatro años, para mantener un nivel de gasto idéntico, se endeudó. Por lo tanto, el señor Rajoy, como no quiere endeudarse y no quiere poner más problemas de los que existe, pues no le queda más remedio que disminuir lo prometido y entonces en vez de congelar, como congeló el señor Zapatero, lo que va a hacer el señor Rajoy es subir un 2% a las pensiones menores de 1.000 euros y un 1% a las pensiones superiores a 2.000 euros. Y esto es lo que hay. El problema es que yo creo que no somos conscientes, estamos viviendo de espaldas a la realidad. Yo lo que le reprocho al señor Rajoy, y además se lo reprocho así con toda claridad, y además él sabe que se lo ha reprochado porque se lo he hecho llegar y me consta que lo ha recibido, es que no haya metido primero toda la reforma de la administración pública. Hoy, precisamente, el señor Rajoy se reunió con el presidente de la Federación Española de Municipios, donde de alguna manera van a empezar a tocar el tema de los ayuntamientos. No tiene sentido que los ayuntamientos, a través de la corporación municipal, existan unas desviaciones tremendas entre lo que cobra un policía municipal en un ayuntamiento y lo que cobra en otro ayuntamiento, cantidades que no tienen nada que ver. Lo mismo sucede con oficiales administrativos, con auxiliares, con capataces, con personas que están directamente en el trabajo. Eso hay que normalizarlo todo. Y eso va a suponer del orden de un ahorro, si lo hacemos a la baja, como no puede ser de otra manera, porque ya hemos dicho que aún así y todo cobran un 30% más que la media de los españoles, y esto tienen que tenerlo muy claro, entendemos que puede haber un ahorro de unos 35 o 40 mil millones de euros, pero todos los años, no de una vez. Lo que ocurre es que eso pasa en una medida muy dolorosa, muy contestada, y yo lo que sí quiero decir en favor de los funcionarios es que en esta última huelga se han mantenido al margen porque empiezan a ser conscientes de lo que sucede. Ellos probablemente no manejaban una serie de datos que ahora ya manejan, y eso ha suavizado el tono en cuanto a los sindicatos de los funcionarios. Nos dice esta señora, ¿no podían habernos subido el IPC? Joaquín, ¿era inviable aplicar la subida del IPC a las pensiones? Si adoptásemos la postura de endeudarnos más, pues no hay nada inviable, pero es que no podemos continuar endeudándonos más. Mire usted, estamos ahora mismo pagando una factura en intereses aproximadamente 35 mil millones de euros, idéntica a lo que estamos pagando de paro, y esta va a subir, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Es que no hay dinero. Yo creo que lo que tenemos que entender todos es que tenemos que apretarnos todos el cinturón y trabajar probablemente más horas y ganar menos. Y esto es algo que es la única receta. Es más, nosotros como no podemos devaluar la moneda porque estamos en el mercado como un europeo, sí podemos hacer una cosa, que es devaluar los salarios para poder competir en Europa. ¿Por dónde puede venir la solución, que ayer le decíamos que íbamos a tocar algo? ¿Por dónde puede venir la solución precisamente a la creación de empleo en España? Pues muy fácil, por generar bienes y servicios para la exportación. Tenemos que empezar a exportar más, que estamos exportando más que antes, pero más todavía porque eso va a tirar de la demanda y eso va a generar puestos de trabajo. Pero para poder exportar más, tenemos que vender más barato y con mayor valor añadido, con más calidad. Por lo tanto, por ahí van los tiros. Bueno, si le parece vamos a ir contestando ya a las opiniones en la calle. Ya saben que sacamos nuestra cámara a las calles de Asturias y les preguntamos o les planteamos a nuestros espectadores que pregunten a Joaquín Mastache. Esta es una de las preguntas. Según una primera persona nos pregunta, un pensionista, nos pregunta por qué no se hace más por los pensionistas. Esto es lo que nos pregunta. ¿Por qué no mejoran un poco a los jubilados en vez de ir poco a poco quitándole lo poco que tienen? Realmente los márgenes que tenemos para poder aplicar a las pensiones son muy pequeños, son muy estrechos y desgraciadamente no se les puede aplicar lo que merecen, con lo cual van a perder poder adquisitivo. De alguna manera, vuelvo a insistirle, no existe la posibilidad de afrontar las pensiones con una cantidad idéntica a la carestía de la vida. Bueno, el problema es, lo decía este mismo señor fuera de cámara, nos decía que hay muchas familias hoy en día que viven de la pensión de los abuelos. Desgraciadamente así es, así es desgraciadamente. Es así de desgraciadamente la situación, pero tenemos que afrontarla y es una situación que va a llevarnos varios años el poder remontarlo, sin duda alguna. Bueno, otra cuestión que nos planteaban en la calle. En este caso una señora, y ahora ya sí, hablamos de ese tema que habíamos elegido para hoy, pero que como hemos dicho se ha visto un poco alterado por la actualidad y por las noticias económicas de los últimos días. Nos preguntaba una señora por qué se aprueban tantos recortes y no se aprueban medidas contra el desempleo, para luchar contra el desempleo. Esto es lo que decía. ¿Por qué se aprueban tantos recortes y no se crea empleo? En los próximos meses vamos a tener todavía más recortes. Los recortes van a ir por la vía de los salarios y también por la vía de los superfluos, que eso es lo primero que tenían que haber hecho. Si tenemos que quitar mucho gasto superfluo, que hay en muchísimas administraciones, no olvidemos que en España tenemos cuatro administraciones, la administración central, la autonómica, la municipal y también las diputaciones. Y muchísimos trabajos están duplicados y todo eso va a haber que ir quitándolo. ¿Pero eso son medidas contra el desempleo? Sin duda alguna. Son medidas que favorecerán la lucha contra el desempleo porque liberarán recursos y esa liberación de recursos malgastados permitirán bajar impuestos, con lo cual podremos bajar IVA, probablemente, o se podrá bajar la retención del personal, con lo cual se meterá dinero en el bolsillo de las personas, estas irán a demandar bienes y servicios y eso implicará un incremento de los puestos de trabajo. Son medidas indirectas. Son imprescindibles, son absolutamente imprescindibles. Y yo lo que también le reprocho al señor Rajoy es cuando dicen que a él le gusta tomarlas. No, aquellas medidas que sabemos que van conducidas a la generación a medio plazo de puestos de trabajo, hay que tomarlas. ¿Cómo no nos van a gustar? Es que hay que hacerlo, porque aquello que hacemos a disgusto probablemente lo hagamos mal. Y en este caso algunas cosas están haciendo con demasiada demora. Pero Joaquín, explíqueme por qué el que la administración gaste menos, va a significar que va a haber más puestos de trabajo. Sin duda alguna, voy a explicárselo. Si nosotros hoy tenemos un presupuesto, como por ejemplo está en Asturias, que lo han pasado de 3.500 millones a 3.800. Si en vez de tener 3.500 millones tuviésemos 3.000, esos 500 millones no haría falta pedirlos a la ciudadanía. Al no hacer falta pedirlos a la ciudadanía, eso se gastaría en demanda de bienes y servicios o en el ahorro, porque esos 500 millones quedarían en manos de la ciudadanía. Este es siempre el enfrentamiento que existe entre una política de carácter socialista y una política de carácter liberal. Es decir, los liberales entendemos que el gasto público debe de disminuir, pero no que no se hagan los servicios públicos, sino que se hagan más baratos. Y está demostrado que desde la perspectiva privada se abaratan más que desde la perspectiva pública. Hay quien pide medidas directas, como por ejemplo dicen rebajar las cuotas a la seguridad social. Podría ser una, pero a todos, porque también hay medidas las que llaman famosas políticas activas de empleo, donde dicen, bueno, pues vamos a bonificar a aquel empresario que contrata un trabajador y al que lleva contratando 50, a eso no rebajamos nada. Por supuesto que hay que bajar, es que esos son impuestos. No olvidemos que es el que yo denomino el impuesto indirecto del empresario. Las cuotas de la seguridad social, el empresario la soporta en el 85% y el trabajador en el 15%. Por lo tanto, es un porcentaje tremendo que la empresa tiene que soportar. Si eso se lo bajan, obtendrá más beneficios, con lo cual pagará más impuestos por la vía del que hay que pagar, que es el impuesto directo. No el impuesto indirecto del consumo, sino sobre beneficios. ¿Y las ayudas a los autónomos también se reclaman? Yo entiendo que no debe haber ayudas a los autónomos. La mejor ayuda es cobrarles menos. La mejor ayuda es que todos los trabajadores autónomos, en vez de tener un recibo de autónomo que esté en un entorno medio de los 350 euros, que esté en los 300. No rebajarle el 100% a alguno durante 10 meses o 20 años que se incorpore mañana. Y resulta que los demás, ¿qué hacemos con ellos? Lo que hay es que bajar costes. Bueno, una última cuestión, porque en la calle también nos preguntaban sobre la reforma laboral. Bueno, en este caso, más que preguntar, afirmaban que esa reforma laboral no ha servido de nada y que para lo único que ha podido demostrarse su efectividad es para que más gente vaya a la calle, que para que los empresarios tengan más fácil despedir personal. Vamos a escuchar en primer lugar esa cuestión. Porque lo que están haciendo es abratar los despidos y que a la empresa les sea más fácil despedir a la gente. Entonces no creo que ayude a crear empleo. Siento disentir con lo que dice esta persona, pero voy a decirle algo muy claro. Miren ustedes, la reforma laboral no ha sido un instrumento que haya utilizado el empresario para despedir personal. Ha sido un instrumento cuya consecuencia, rebajando número de trabajadores, se han conservado plantillas superiores. Y me explico. Tenemos un problema de demanda. Es decir, España está en una situación difícil y no tiene capacidad de demanda de bienes y servicios. Si una empresa tiene 100 trabajadores y se da la circunstancia de que esos 100 productores, nada más que pueden producir demanda para 50, nos sobran 50 personas. ¿Qué hacemos? ¿Continuamos unos meses produciendo 100? ¿Creamos unas existencias que no vamos a vender y luego se van para casa los 100? ¿O es mejor adecuar la oferta a la demanda existente prescindiendo de un número de trabajadores que ahora mismo esa empresa no puede sostener? Aquí hay un problema muy grave. Muy grave yo tengo discutido con algunos sindicalistas que ellos tienen un concepto muy personalista de lo que es una empresa. Una empresa no es el empresario. La empresa la forman tres columnas fundamentalmente, que es el empresario, lo voy a poner en último lugar y le diré por qué, fundamentalmente el trabajador. Luego por otra parte está la hacienda pública, porque la hacienda pública va a cobrar un dinero de lo que la empresa gane. Y luego está el empresario, pero no ese que es el dueño de la empresa o el mayor accionista o los 3, 5 o 75 accionistas, sino todas las empresas que hay alrededor que están confiando en esa empresa, que le alquilan, que le venden bienes y servicios para que luego los manufacture. Entonces, todas esas empresas tienen que de alguna manera tener la seguridad de continuidad. Y si para continuar no queda más remedio, que dado que la demanda ha disminuido, prescindir de fuerza de trabajo y de fuerza de capital, habrá que hacerlo. Y si no lo entendemos, en esa clave estaremos todo el día diciendo, no, es que los empresarios lo que están haciendo es echando gente para de alguna manera tener menos carga. No, es que no hay pedidos. ¿Cómo habrá que explicar que no hay pedidos? Y todos lo vemos, todo el mundo demanda menos, incluso los que tienen puestos de trabajo, porque tienen miedo a perderlo. La OCDE decía estos días, incluso pedía, incluso abaratar aún más el despido en España, lo cual ha levantado muchísima polémica, ¿no? Bueno, mire, Estados Unidos, y de alguna manera Estados Unidos, en algunas cosas sí puede ser un espejo y donde hemos de mirarnos, evidentemente se paga semanalmente. Y cuando una persona ya no es necesaria, por lo que acabo de decir, porque no hay pedidos, resulta que esa persona se va para casa. Y en el momento en que sea necesaria, se la vuelve a llamar. Esa es la flexibilidad que precisaría ahora mismo España para poder salir adelante. Vamos a ver, ningún empresario tiene interés en despedir personal, salvo que sea un personal que no precisa para satisfacer sus pedidos. El empresario estaría encantado de tener 50 personas más, porque es que necesitaría esas 50 personas para satisfacer la demanda que tiene de pedidos. Pero es que no hay pedidos, y cuando no hay pedidos, tenemos que ajustar las plantillas para conservar aquellos necesarios para dar salida a los pedidos que se nos hacen. Bueno, creo que el asunto en cuanto a la respuesta a las preguntas de los espectadores ha quedado ya más que claro. Así que hay otros temas de actualidad también que podemos tratar en este día. Dos asuntos. Uno, el de los presupuestos del Principado, que están al caer, los del 2013, con la ayuda del Partido Socialista, y en este caso la colaboración de Izquierda Unida y de UPyD. Y otro, que ha dejado muy sorprendidos a muchos, y es la decisión del Gobierno Central de imponer esa tasa a los bancos al 0%. Es decir, es una tasa que, dicen muchos, solo sirve para que algunas comunidades que ya la tenían en marcha y otras que lo estaban pensando como Asturias, pues no puedan hacerlo, ¿no? Bueno, esa tasa tiene trampa, como todas las tasas. Al final, ¿quién la va a pagar? La va a pagar el contribuyente. Entonces, ¿qué seguimos? Cargando de impuestos al contribuyente. Cada euro que le quitemos del bolsillo a un contribuyente, estamos impidiendo que lo consuma o que lo ahorre, con lo cual va a bajar el número de trabajadores. Esto está claro. No olvidemos que todo el dinero que los empleados públicos, privados, autónomos, empresarios, tengan que pagar a la administración pública, directa o indirectamente, van a dejar de mandarlo hacia el consumo, que es lo único que nos va a salvar, el consumo. Hay quien dice que, por ejemplo, aquí en Asturias, antes de decidirse por esta tasa que iba a ser implantada, estaba ya en estudio, hay quien dice que no iba a afectar a los consumidores, que esto es una obligación de pagarla el banco, no iba a repercutir a los consumidores. No, pero si el banco repercute hasta el sello de correo, si repercute toda la comunicación, ¿lo va a terminar repercutiendo? Seguro. O sea, a mí no me cabe ninguna duda, porque va todo estésicamente aquí latado, estésicamente ajustado y que lo va a repercutir seguro. Aquí el problema es que queremos cuadrar los números buscando imaginativamente nuevos impuestos, en vez de hacer lo que tenemos que hacer. Y eso nos conecta con los presupuestos que esta tarde tienen que meterlos ya en sede parlamentaria para poder cumplir el trámite obligado y dejarlos cerrados antes del 31 de diciembre. Hace unos días el presidente del gobierno autonómico decía que el techo estaba en 3.500 millones. Resulta que ahora se despacha diciendo que no, que son 3.808. Entonces, ¿qué es esto? O sea, vamos, pero en cuestión de una semana subimos el techo en 300 millones de euros cuando yo pensaba que lo que iba era bajarlos, porque precisamente tiene ahí, en los salarios públicos, tanto de funcionarios como empleados públicos, no funcionarios, como asimilados, como empleados de empresas públicas, tiene un 30% de margen para bajar sus salarios. Digan lo que ellos digan, eso está ahí. Pero claro, eso no lo quieren tocar. No lo quieren tocar porque yo he llegado a una muy lamentable conclusión de que nuestros políticos piensan en que hay funcionario. Son funcionarios. Han llegado a la conclusión de que tienen que funcionar como funcionarios. Entonces, claro, no, mi sueldo no me lo toquen porque si toco el de los demás tendré que tocar el mío. Y ese, mientras no entren en ese debate, mientras no abaratemos los costes de la función pública, no vamos a hacer nada. Entonces, en vez de bajar 350 millones que podían bajarlos, lo que hacen es subir 350 para a lo mejor luego dejarlo en los 3.500. Es decir, es una mentirilla, mentirijilla que están haciendo con Izquierda Unida y no sé lo que dirá UPyD que al parecer estaba discutiendo, esperemos que con firmeza, es decir, esto no puede ser, me lo subís de 3.500 a 3.808 y no queréis saber nada de los gastos superfluos que los hay y son muchos. Otro ejemplo que voy a poner, miren ustedes, el Estatuto de Autonomía Asturiano permite que haya entre 30 y 45 parlamentarios. Sabemos cuántos hay, ¿no? 45, ¿por qué no 30? Esa es la clave. O sea, no queremos tocar el gasto público. Y mientras no toquemos el gasto público, no vamos a resolver los problemas que tenemos que son muy, muy profundos y muy grandes. Parece que UPyD sí va a apoyar esa, bueno, a cambio, me imagino, de algunas modificaciones también en el proyecto, pero parece que sí. Pero por mucho que modifiquen, ya se lo subieron 350 millones. Yo lo que no me sentaría nunca en una mesa es que si partimos de 3.500 millones y a los cuatro días estamos en 3.808, a ver qué es lo que van a quitar de lo que pusieron, más lo que yo pensaba que quitasen de antes. No sé cómo lo van a resolver. Bueno, pues será para seguir de alguna manera pues estando en la crema, ¿no? O en la pomada, como se dice vulgarmente. ¿Y hay posibilidad de tantos ingresos de 3.800 millones? No, no, para nada. Yo estoy convencido de que no. Estoy absolutamente convencido de que no. ¿Por qué? Porque si están bajando, ya no nos cuentan que en Asturias precisamente estamos ya, creo que en 105.000 desempleados y subiendo. Entonces, ¿a quién vamos a seguir sangrando? ¿Al que tiene puestos de trabajo? ¿O vamos a hacer como aquella gracieta que decían los sindicatos cuando la huelga que pedían a los desempleados que no consumiesen? Hombre, eso es una broma de muy mal gusto. ¿Cómo van a consumir si no tienen salario? O sea, esto es tremendo. O sea, yo creo que no somos conscientes de la situación que nos encontramos. Por cierto, ¿por qué Asturias es junto con Melilla la región de España donde más ha subido el paro en el último año? ¿Qué tiene que ver con nuestra industria o por qué? Bueno, pues tiene que ver fundamentalmente con nuestra industria y fundamentalmente que seamos una empresa que nacemos de la publicación y donde ha existido un profundo soporte público pues tenemos estos problemas. Démosnos cuenta que muchas de nuestras empresas ¿dónde están creciendo? Empresas asturias importantes están creciendo fuera, no aquí, porque aquí no hay demanda. Bueno, quiero recordarles como siempre que pueden ustedes dar sus opiniones, sus sugerencias, sus críticas, sus ideas sobre lo que debemos tratar, sobre los asuntos a los que debemos dar respuesta en este programa al Día en Economía. Joaquín Mastache cada semana, cada martes, les espera contestando con muchísimo gusto tanto a las preguntas de la calle como a las que van llegando también a través del correo electrónico, a través de nuestro email. Bueno, hay tantos temas para hablar en las próximas semanas que además teniendo en cuenta que nos aproximamos a las fechas navideñas pues se nos ocurre que podríamos ir hablando haciendo algún que otro resumen de lo que ha sido el año económicamente que se resume con una palabra catastrófico, desastroso. Sin duda alguna, esto es el resultado de ocho años de gobierno nefasto y entonces enderezar, cambiar la tendencia que se ha creado en los últimos ocho años va a ser muy difícil y nos va a llevar a pesar de lo que diga el señor Guindos que Dios quiera que me equivoque y acierte él porque en eso estaríamos todos de acuerdo que a partir del primer trimestre dice que va a haber una cierta mejoría. Ojalá sea cierto, él maneja muchos más datos los que manejamos nosotros y confiemos en que el próximo trimestre realmente empecemos a decrecer menos y empecemos ya a crecer a partir del segundo o tercero que es de alguna manera lo que se espera. Usted es un poco escéptico en eso, ¿no? Hombre, más que escéptico es que el cambiar las tendencias es muy difícil, es muy difícil y esto no es un problema solo de España, o sea, España está atravesando dificultades pero se nos están ocultando y conoceremos a principios de año las dificultades que está atravesando Francia, o sea, esto es un problema de que Europa está atravesando unas dificultades tremendas y lo que no podemos es confiar siempre en el endeudamiento porque si creamos toda nuestra arquitectura de salida a través de un endeudamiento a tipos de interés que incluso pueden ser altos, sin embargo, mire, démonos cuenta que por debajo del 1% es el interés que le van a dar para prestar a la banca, pues eso es lo que tenía que hacer con España, conseguir España una moratoria del billón de euros que debemos a terceros a través de la comunidad pues conseguir que fuese al 1% o al 0,50 en vez de al 6% como estamos pagando en algunos casos y por ahí debería de ir la gran negociación de nuestro equipo económico conseguir un abaratamiento de los costes financieros y además un alargamiento de la deuda porque si no vamos a atravesar dificultades pero no solamente nosotros todos, Alemania está teniendo ya, está entrando en recesión, Alemania ya le han bajado mucho los pedidos, ¿cómo le van a bajar? Si los países del entorno no tienen capacidad de consumo. Por cierto, es verdad, esta semana ha sido la semana también de las ayudas a los bancos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eso va a ser importante o no? Bueno, eso va a ser bueno, eso va a ser bueno porque van a recibir un dinero al 0% y esperemos que luego no caigamos en la tentación de, por decirlo de alguna manera, dejárselo al Estado al 5% porque entonces hasta ahí podemos llegar. Joaquín Bastache, al día en economía hemos intentado al menos eso, ponernos al día en esta materia, esta ciencia desgraciadamente poco exacta, no podemos precisar con exactitud muchas cosas como nos gustaría. Es una ciencia social, no es una ciencia matemática, o sea, la economía, yo siempre lo digo, las personas creen que es una ciencia matemática, no, es una ciencia social y de alguna manera la sociedad cuando está atravesando dificultades el reflejo en la economía la recoge a una velocidad tremenda. Esperemos sus opiniones, sus ideas, sus sugerencias, sus preguntas, sus críticas en ese correo que ustedes ya conocen de aldiaeneconomía arroba teleasturias.com Gracias Joaquín Bastache, buenas noches y hasta la semana que viene. A ti Vito, muchas gracias. Hasta luego, buenas noches a todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!